Bienvenidos, banda, al capítulo 12 del Credo de los Asasinos 3. Estefan, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás, amadams? ¿Qué importa? ¡Me han robado! Uff, como el país es el rato de mierda. ¿Qué? Ese güey creo que es francés. ¿De dónde vas? A recuperar lo que me pertenece. Está abierto. Ahí lo vi ya. Lo que vi es que no debo de bajar mucho de la vida. Me pasé. Ah, pero creo que sí los tenía que matar. ¡Cállese, señora! Tú no le sabes y no se meta, no se comprometa. No te doy por si acaso. Cálmate, ¿eh? ¿Cómo estás viendo que es francés, eh? Uff, estamos haciendo el aventamiento. Chete, ¿qué estás, cabrón? Me doy un porco. Por eso... ¡No me dañe a todos esos casacas rojas! ¡Nos somos ingleses! ¡No pertenecemos al rey! ¡Somos libres! Pero el rey manda a estos casacas rojas a coaccionarnos. ¡No son nuestros amos! ¡Es nuestra ciudad! ¡Que vean de quién es! ¡Es hora de luchar! De casualidad, se desmayó nada más el güey. ¡Estefán, por favor! ¡Para y escúchame! ¡He escuchado bastante! ¿Vienen a mi casa y cogen mis posesiones? Ya lo creo que me venga. ¿Ves? Y así emician las revoluciones. ¿Por qué a un güey le roban sus cosas? ¿Por qué a un güey que sí tiene las ganas de defender lo que cree? Tal vez las guerras se ganen con hombres. Pero solo se necesita uno. Para este. ¿No sabes? Este paya, güey, que por tu culpa me vas a hacer que pierda a este güey de vista. Ah, no seas mamón. ¡Poma! La verdad es que ni siquiera sabía que tenía que matarlos, pero parece que funciona. ¡Ay, no! A los Vultueri. ¿Por qué estás ridículas? ¡Potsa, pata, potsa! Yo creí que ibas a decir algo de fútbol americano. Porque normalmente ahí es cuando dicen que sacas, no todos los demás deportes. ¡Cobraré tu vida! ¡Potsa, pata! Se puede luchar contra la injusticia, pero así no. Y el güey matando a todos. No es tu día de suerte. Ah, pues sí, pero en un tema que la merezca. O sea, bien tú. ¿Qué púsculo? ¡Ay, no! Hay pocas cosas. Bueno, hay muchas cosas que dicen, hazme bullying, por favor. El que púsculo es 3 de ellos. Claro, aquí lo respetamos cuando es... ¿Destruido? ¡Perro estúpido! ¿Pretendes que le diga a Johnson que su té se ha quemado espontáneamente? ¡Absurdo! Alguien es el responsable, y tú vas a averiguar quién. Si no puedes, te degollaré y buscaré un perro más listo. ¡Changos! ¿Qué hacemos? Provocarnos. No sabía que tenía reclutas asesinos. ¿Quién diablos eres tú? Ah, qué fácil. ¿Por qué? No tienes derecho a robar a la gente. La diferencia es que... ¿Llamando al parlamento inglés o no? Aquí no predicamos. ¿El parlamento? El parlamento inglés. ¡Trabajo para William Johnson! ¡Johnson! Pon fin a su dolor, limpiamente. ¡Oles, cebollas, alubias! ¡Por favor! ¡Sopas, lo tasajeó! ¿Ya viste Ana que le bajé el precio a los emotes? Digo, las cestas. La gente me escuchó solo porque dije la verdad lo bastante alto. Y esta vale mil veces más que mis efectos personales. Que los ingleses se queden mis cosas. Has actuado muy bien. Al ayudarme dije que te invitaría a una cerveza. En vez de bebida, te ofrezco mi lealtad. Ah, este güey. Tu ayuda es bienvenida. Y la agradezco. Ahora, debo encontrar a Sam Adams. ¡Ut! ¡Pueras cosas! ¡Qué nombre! ¿Y dónde está el Sam's? ¿Sam's Club? ¿Cómo se llama ese güey? ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ya vi que es pa... Un momento! Ah, no, ese es un güey del cartel. Supongo que estas son misiones de... Liberación. Ah, ok, ok. ¿Y dónde está mi misión? Ah, está aquí cerquita. ¡Vámonos! Bueno, nos vemos allá. Ya llegamos con este güey. Secuencia 6. La quince vaqueda del té. A Paco el chato, al... Al conejito. ¿No escuchaste el ruillito? Como parecía este... Otra cosa. En la esquina, hasta arriba, está un conejito que se... Le puse a Paco el chato. Saludos, caballeros. ¿Nos vamos? No. ¿Qué es lo que pasa? He sido arrastrado de un momento de locura a otro sin haber sacado nada en claro. Al parecer son... Antes de que sigamos adelante, quiero saber que pretende sexo. Son para Paco el chato. Los que están caros. Es la mascota del canar. Chales, cuántos errores seguidos de audio. ¡Hora, hora! ¡Cámate, Ana! ¡Hora mucho! Enviarán un mensaje a Inglaterra y tú privarás a William Johnson de fondos. Tu aldea se salvará. Tengo una idea. ¿Por qué no vas tú delante? Eso nos evitará más problemas. ¿No crees? Mmm, me huele a peligro. Huele a trampa. Huele a... Vatos mañosos. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Boston, 16 de diciembre. 1773. Hay que volver en nuestro provecho la rabia de la masa. Dame la orden y yo me encargo, Connor. Tranquilo, pavo. Pavo. Tranquilo, chavo. Vamos a ver primero si ahí está algún tipo de... misión secundaria. La base de datos del antivirus ha sido actualizada. Contratos. Ay, ni siquiera sabía qué era esto. ¡Poma! ¡Ay, emboscados! Y así, en corto. Y no más quedó. Uy, apenitas. ¡Ay, me voy a lacer en todos! ¡Pichos perros! ¡Ay, qué pedo de esa! Ni siquiera me dejó este... usar mis trucos. Espero no morir. Me acabo de dar cuenta que aquí no hay medicina. ¡Toma! Y joder, todo. Es este, es un... su nivel, Ana. Gana experiencia por cada cosa que le manden y creo que evoluciona. O por lo menos ha de cambiar o algo. Uf, nos vamos a robar un barco. Ah, no. Estamos tirando el té. ¡Ay, no! ¡Soldados! ¡Vieron más! Hay que mantener a esos bellacos a raya mientras arrojan el té. Déjame ayudar. Te humedeceré. Jaja, qué buen juego. Déjame ayudarte. Ayudar. Defiende a la gente de las barcas. ¡Ay, hijo de su madre! Casi esa que me caiga. ¡Retenirlo! Ah, bueno. Ya lo tiraron ellos. ¡Ay, ese! ¡Ay, ese! ¡Ah! Ya lo mataron también. Ay, ahora hay que iré del otro lado. Ay, no me dejan avanzar. Yo quería subirme al barco por un lado y... y fusilarlos por el otro lado. ¡Quieto ahí, viejo puerco! ¡Poma! ¡Balazos! ¡Ay, empalado! ¿Cómo se dice? En bayonetelado. Vamos, viejo. Aténtalo. ¡Ay! Pobre estúpido. Recargamos. Y... El señor va a sentir un piquete. Ahorita espéreme tantito. ¡Ay, no le dio! Seguro, me estaba esquivando desde otro lado. Espérate, Mestadon. Ahorita se lo regreso. ¡Toma! ¡Allá! Los ayudo a tirar o los salvo. ¡Ale, pendejo! Pírate a un lado. Ahí está. ¡Ay, qué pedo! ¡Ay! ¡Qué hija se había caído! Pues es que no es un palo. ¿Cómo era, canijo? Ay, no seas mamón. El chiste es tirar las pinches cajas, ¿no? Dejarlas ahí. Chinga tu madre. Ah, era con X. ¡Qué pinche maldita! La lancé y cayó arriba en la tierra. ¡A la verga de aquí! ¡A la chingota! ¿Dónde hay más cajas de té? Quiero aventarlas. Está chido esta parte. ¡A la verga! ¡Ay! Se cayó dentro. Ah, pero se rompió, ¿no? Ah, no. No se rompió. ¡La chingada! Ay, tengo que ayudar a este güey. Ah, bueno. Se me acabó. Se me acabaron los güeyes para matar. Lo conseguimos. Pues sí, pero por algo son diferentes nombres. Sí. Sí. ¿Me guardaron té? ¿Para lanzarlo o qué? Está curioso que en la saga de los asesinos todos estos asesinos han sido muy populares y muy conocidos entre la gente. Siempre hacían exhibiciones dos. Será mejor salir de aquí, ¿eh? Hanos por un lado. Ah, ya nada. Tal vez mañana, ¿no? ¿El sábado? No, tampoco. Bueno, igual... No sé. Un día podríamos jugar Resident Evil 5. Nos vemos allá. Ya llegamos con el... ¿Cómo se llama? Aquillas. Se retiró cuando destruimos el té. Solo para ingeniar otro plan, sin duda. Deberías haberlo matado. No era necesario. El tiempo te dará o no la razón. Qué viejo puto. ¡Preton haketon! ¡Preton haketon! ¡Preton haketon! ¿Por qué estás aquí? ¿Es que ha pasado algo? William Johnson ha vuelto con el dinero necesario para comprar nuestra tierra. Ahora está reunido con los ancianos. Les supliqué que resistieran, pero me temo que va a salirse con la suya a menos que intervengas. ¿Cómo es posible? ¿Destruimos todo el té? Los templarios tienen muchos recursos. Deberías haber hecho lo que te dije. Por favor, tienes que detenerlo. Desde luego. No más, ese güey se puso un mamá. ¿Sabes dónde están reunidos? Antes era un vato todo papudo. Pero bueno, vamos hasta... O sea, ya. A ver. ¿Qué tan lejos está? Bastante. Nos vemos allí. Ya vamos llegando con la misión. ¿Quién sabe quién? ¿Quién sea? Ah, pues es con este güey. ¿Qué pasó? No, mi roca. Un poquito. No, hombre. ¿No estás lista para el 9 de noviembre? El 9 va a salir el gordosco. Y nosotros nos vamos a desvelar hasta que se acabe o hasta que me duerma. Lo primero que pasa. Yo digo que va a ser antes que me lo acabe. ¿Será que se me puede ser de cabo? Vamos. Qué buena onda. Compromisito. Ay, no escuché nada de repente. Creo que vi un otro güey. Ah, ¿cómo crees, Ana? Va a ser hasta que no... Hasta que me muera. Hasta que me muera la verga. Ahora, el tiempo no es una limitante, sino... Un personaje más. En esto llamado... Gordosuar. Como un imbécil. Ahí está. Sabemos bien de las expediciones que envía tu pueblo contra nosotros. ¿Mi pueblo, dices? Todos somos iguales. Deberíamos actuar como tales. Paz, paz. ¿No he sido siempre vuestro valedor? ¿No he procurado siempre amparados de todo daño? Si deseas protegernos, danos armas, mosquetes y caballos para que podamos defendernos. La guerra no es la respuesta. Recordamos, Stanwish. Recordamos que movisteis las fronteras. Hoy tus hombres escavan la tierra, sin respetar a los que viven sobre ella. Tus palabras son melosas, pero falsas. No venimos a negociar, ni a vender. Venimos a deciros que os marchéis. Ah, perro. Que así sea. Yo os tendí mi mano y en respuesta me disteis la espalda. Tal vez respondáis mejor ante la espada. ¿Nos amenazas? Sí. Hijo de su madre. Viejo asesino. Bueno, viejo matador. Porque asesinos somos nosotros. Toma. Y así de fácil, se ha matado un templario. Sería bueno, pero no sé. Si va a ser muy ruidoso hoy. No sé, no lo sé. Creo que mejor te vengas así escondido. ¿O que no le ocurra nada malo a sus súbditos nativos? ¿O que a la gente de la ciudad les importan un bledo? ¡Ja! Ah, claro. Los colonos están contentos de comerciar con ellos cuando necesitan comida, refugio o refuerzos para sus ejércitos. Pero cuando los muros de la ciudad les constriñan. Cuando las cosechas requieran más tierras. Cuando no quede otro enemigo. ¡Ja! Ya veremos qué clase de bondad tienen. Los colonos no tienen nada contra los siroqueses. Aún no. Pero lo tendrán. Así funciona el mundo. Un día cambiarán. Yo... Yo podía haberlo evitado. Los habría salvado a todos. No creo jugar. Hablas de salvación, pero los matabas. Sí, porque no querían escuchar. Y parece que tampoco lo harás tú. No, tonto. Pero, no lo entendí. Cálmese. Ay, qué peor de ese güey. Nada, compa. Hijo de su madre. Ay, esa no me la sabía. Salía muy perrón. Ah, su máquina. Ah, viejas tontas. Estoy entrando otra vez. Ah, qué tonto. Se me olvida esa parte. Jálete, pinche perro. Listo. Espero que no se haya muerto ninguno de los que estaba cuidando. A ver, ya vamos a sacar esto. ¿Y ahora? Ya los desvivimos. ¿Ahora dónde hay que ir? Nada más salir de este lugar, ¿será? Lánzate en picado para escapar. Ah, sí. Ay, pero ¿dónde me lanzo si aquí no hay agua? Ay, para. ¿Listo para zancar? Acállate. Uy, viste qué habilidad. Ya quedó. Vamos, ahí está. No pidas permiso tú nada más, Kylie. El té es para quién sabe qué. Upley. Acción realizada. William Johnson ha muerto. Y con él, la trama templaria para robar las tierras de mi pueblo. Pero al acabar con su amenaza, he descubierto otra. En su cuerpo había una carta dirigida a John Pitcairn. Con la orden de encontrar y destruir armas y suministros de los patriotas. Si lo consiguen, los colonos no podrán mantener la resistencia. Y los templarios se harán con el control. Mientras Pitcairn viva, el peligro continúa. Debo encontrarlo. Debo morir. Pitcairn. Bueno, ahora que me doy cuenta, posiblemente fue en la noche, pero del otro día. Porque ya tiene que descargar el juego. Y pesan 100 gigas. No solo por mi gente, sino por los que habrían sufrido por su culpa. Hay de ser odio. Deberás encargarte de todos ellos. Incluso de tu padre. Lo sé. Dices todas esas cosas. Pero las crees de verdad. Tenemos compañía. ¿Quién se metió? Sí. Solo que... Tal vez sea stream desde que ya esté el juego. Una petición de ayuda de Paul Revere. Parece que los casacas rojas preparan algo en Boston. Paul Revere. Creo que has impresionado a los hijos de la libertad. Me confunden con uno de los suyos. Por favor, dile al señor Revere que cuenta con mi simpatía. Pero ahora no puedo ayudarlo. Quizá cambies de opinión. Se ha mencionado el nombre de John Pitcairn. ¿A dónde debo ir? A la casa del señor Revere en Boston. Puedo llevarte. Compromiso. Oye, no. Yo sí quiero que me lleven. Está bien fiche lejos ese lugar. Ah, mira. Este me lleva a todas partes. ¿Este es? Creo que sí. A ver. Chingo, ching, 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 ching. Ah, sí, mira. Así me lleva. Juego. Ya checamos a Boston. Y ahora vamos a ver a dónde hay que ir. Tenemos que ir a la oficina de alguien, ¿no? Cállate, perro. Yo no me lastimo. Por esta vez, fingiré que ha sido un accidente. Controles el Meinher. Oh, qué pedo con la iluminación. Buenas noches. Ah, Connor. Qué alivio. Has venido. Permíteme... ...presentarte a William Doss y Robert Newman. Tu carta decía que John Picard está aquí. Sí. Está preparando un asalto a Lexington. Donde Adams y Hancock se refugian. Después de eso, marchará hacia Concord. Donde espera destruir nuestras armas y suministros. Debes ayudarnos. Dime dónde puedo encontrarle y pondré fin a todo esto. Tiene decenas, si no cientos de soldados a sus órdenes. No tienes posibilidad contra él en solitario. Pero no temas, pues no estarás solo. Tenemos nuestro propio ejército a la espera de órdenes para alzarse en armas. Entonces debes convocarlos. Muy bien. Tú y yo cruzaremos el río Charles y avisaremos a los chicos. William, quiero que tomes la ruta terrestre y hagas lo mismo. Robert, te necesito en la iglesia de Cristo. Enciende la señal. Dos luces, el enemigo llega por mar. No sé si es bien embarrado.